¿Qué pasa con la policía? Dijimos lo que pasó, preguntaron cómo estaban vestidos, de qué modo, la moto, cómo eran, pero jamás aparecieron. Dijeron que se iban a comunicar ellos con nosotros y jamás aparecieron, todavía los seguimos esperando. ¿Qué le pasó a tu hijo? Me lo robaron ahí, acá y justo ahí le quitaron el auto, le sacaron el auto. ¿Cómo fue ese robo? Fueron seis motos que aparecieron, tres motos que aparecieron de este lado con seis muchachos y bueno, lo bajaron del auto y le gatillaron. Él salió a correr para allá y me le gatillaron. Mi otro hijo llamó, estaba ella. Nadie vino. No sé, ustedes llamaron para que detengan o para que logren frenar a estos chicos y nadie apareció. Nadie no apareció, hasta ahora no apareció nadie. La verdad que es un, tuvo un dios aparte, porque lo ves al video y te agarra escalofríos, no sabes qué pensar. ¿Y cómo te sentís vos siendo vecina de un lugar donde no hay respuesta? Te da bronca, porque al final uno no sé, te da bronca, me da bronca, me da bronca toda la inseguridad que estamos viviendo. Porque no solo a nosotros hay gente peor en que la pasa. Estamos así, no sabes si ir a comprar, si volvés, mandar a tus hijos a comprar. Estamos pendientes de quién sale, quién no entra. Y la verdad que como vecinos todos estamos con miedo. Y ayer también le robaron enfrente a los vecinos. Me enteré esta mañana que le robaron al muchacho anoche, el auto también. Pasaron 48 horas que yo hubo otro robo. Otro robo más, así que sí, es verdad, así me dijo el muchacho. Una amiga también la quisieron alzar en un auto. Vive acá a tres cuadras. Si no pasan a caballo, pasan a moto, es todos los días. Yo también lo he vivido, me han apuntado tres veces en la cabeza, nunca salió el avance. ¿Tres veces? Tres veces me han apuntado, porque no quise entregar mis cosas. Guardia urbana, la policía acá de Matanza tiene más miedo que nosotros, parece, porque no se ve un policía en la calle. Ahora te da miedo, porque al saber que están saliendo en los noticieros, puede que venga uno, te amenace y todas esas cosas. Es un desastre. Si esta chica, la mamá de Benjamín, la están amenazando. Así que se puede esperar cualquier cosa. Es lamentable lo que vivimos acá en Matanza. Que lamentablemente lo que más derecho lo tienen ellos, los ladrones. Le dan más derecho a ellos que a la gente. Si, sí, si. ¡Suscríbete!